Hasta ahora se registran 16 semanas de incremento en los precios de los combustibles según el INE. La gasolina Super se encareció 1.31 Córdobas, la regular subió 1.28 Córdobas y el diésel experimenta un alza de 1.6 centavos de Córdobas. Vidal Almendar es presidente de Fenicotaxi, indica que esto está afectando los costos de los trabajadores del transporte urbano selectivo. Desde la segunda quincena de noviembre del año pasado hasta la fecha se han suscitado 17 incrementos consecutivos en la gasolina que ya acumulan casi 30 Córdobas. Esto tiene un impacto muy fuerte en el sector y evidentemente en toda la economía del país. El sector nuestro se ve bastante impactado porque recordemos que la forma de operar básicamente es con productos vinculados al combustible como son la gasolina, los lubricantes y demás productos que también tienen su efecto como las llantas, baterías, repuestos, etc. que están siempre afectados con estos incrementos. Entonces esta situación tiene el sector bastante golpeado ya que solo lo que es el combustible ya representa más del 60% en su estructura de costos lo cual está llevando al sector a una situación bastante lamentable. Es más, el día de viernes hubo un encuentro de un grupo de conductores muy preocupados por la situación que han estado manifestando su preocupación sobre el tema. Almendares menciona que es necesario que las autoridades realicen una revisión en las tarifas. Nosotros consideramos que es importante que el gobierno atienda esta situación porque recordemos que esto va a afectar a toda la economía, va a afectarnos los consumos, los perecederos. Por lo tanto, recientemente vimos que el incremento salarial va a ser apenas del 3%, mientras tanto los productos siguen disparándose. En la medida que los combustibles sigan subiendo, todos los demás productos van a ser afectados de forma directa. Entonces creemos que el gobierno debería, junto con toda la sociedad, entrar a un proceso de discutir, buscar medidas que permitan paliar toda esta intensa afectación económica que se está teniendo el país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.